Vamos a bailar la música bachatita Y este tema se vamos a dedicar a mi buen amigo Chuchito Production La gente que radica ya en la urna americana a un tema de estreno Se llama, se titula Es la música bachata Es la noche La famosa diabla He luchado por tu alma Un saludo para el niño Lo único que quiero es Y los chamabos de la cumbia Y se las versito Lo único que falta eres tú Ya llegaron las orejas de la trece Ya no sé ni como vivo Ya llegó la famosa Carolina Es la patina Muy mes Es la patina Ya soy con Es la patina La brometa Lo único que hace es Es la cometa de la coqueta Es la patina Eres Eres tú Lo único que hace es 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 Es la patina Es la patina Y la patina Y la patina Y el famoso baile y la raza loco Eres tú Termino De Rosa Rosa se forma un rango San Miguel Totolapa Quiero un saludo para la mujer que más amo Y con mucho amor Guadalupe Madagini Francisco Antonio Y te amo Pantoche Voy de parte de tu chamaco Tony Oye Chucho Pro Para que lo estrene en su segundo aniversario Ya llegó la raza loca Allá en El Yagual Y ese es el chicholito Tony Raiden Burra Y ese es el chafotele El famoso Luqui Escucha la video Caciones a las Puebla Seguimos con más éxitos Y como lo digo la flema Caciones Jimmy Loco, mi amor, mi hija Seri, oye Saludos chichol Todos es un loco Para todas mis carnalitas Por un lado Ser salvo Y esa diabla no fue a 26 Ya Parte alta Ni como de vos Ni como de vos Ni como de vos Esa grifanati Muy mes Esa desmaladrimita Ya de estrellita La pequeña muñeca cruzita Que De la famosa diabla Es lo único que hace Eres tú Tienes tú Una rosa Y esa noche quiero que me manden un saludo para toda mi flota Lo diabólico de la 666 Santa Cruz ¿Por qué? A la calabella Caría Y se casó el latín de Rocky Ray de Grigoy el famoso Scorpio Eres tú Y sólo mi universo Entre callejones esquina Llegaron los oreños de la 13 Es que estoy de Los reyes de la cabina Ya llegó el famoso Maire y sus perros de guerra Enamorada Llegó la gente de Sintala Y ese es Maire y Perico El padre chicano Ouro Y ese es patático Atraviento Su reño Drácula Y el vayas ¡Aaah! 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 ¡Aaah!